Reseña deportiva del fin de semana. Desde Toulon, la selección sub-23 de México viene de atrás, remonta un marcador adverso y se alza con la victoria 3 goles contra 2 frente a su similar de Arabia Saudita. El arquero tabasqueño Fernando Tapia no vio actividad en esta ocasión. En París, por su parte, se jugaron las semifinales dentro del torneo tenístico de Roland Garros, entre Carlos Alcaraz y Yenick Sinner, donde se llevó la victoria al español, mientras que Alexander Esveré venció a Kasper Rudd. El último duelo será entonces entre Alcaraz y el alemán Esveré. En la rama femenil este sábado, la polaca Igas Wajtek es favorita contra la italiana Jasmine Paulini por el título del Gran Slam Galo. En el mejor basquetbol del mundo, se jugó ya la final. Los Celtics de Boston imponen condiciones desde el primer cuarto y vencen a los Mavericks de Dallas con marcador de 109 a 87 puntos. El domingo tenemos la continuación de esta serie por el campeonato de la NBA. Seguirán los partidos de preparación rumbo al verano de fútbol continental que arrancarán con los partidos entre Alemania y Escocia el viernes 14 de junio y Argentina y Canadá el 20 de junio. En este tenor, México enfrentará en partido amistoso a Brasil. Luego de la apabullante derrota contra Uruguay, Jimmy Lozano se juega la permanencia como director del cuerpo técnico, donde ya algunos aspirantes se empiezan a nombrar como posibles suplentes al frente del equipo tricolor. ¡Suscríbete al canal!